Ello mi gente, ¿queréis tener equipazos en todos los juegos? En UltimateCoinMarket.com tenéis monedas de todo tipo de juegos deportivos. Además tenéis código descuento BigZ, más detalles en la descripción. Ello mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a BigZ, yo soy ZB-, a mi canal. Y bienvenidos a un nuevo vídeo, en este caso voy a hablar un poquito sobre la actualidad futbolística, que ya sabéis que hay varios temas, el penalti de Messi, las declaraciones de Cristiano, la vuelta de la Champions, y todo esto, que es algo que hacía tiempo que no hacía y me apetece hacer. Bueno, vamos a empezar con el tema más candente de la semana, ese penalti, ¿no? Ese penalti-pase, esa asistencia de Lionel, Leo, Messi para Luis Suárez. Mucha gente le ha parecido mal, mucha gente le ha parecido una falta de respeto, otra mucha dice que es una genialidad, en fin, qué bonito es el fútbol y tal. Yo sinceramente, mi opinión es que ni una cosa ni otra, ¿no? No estoy de acuerdo en que sea una falta de respeto, me parece más falta de respeto el hecho de hacer una alambreta cuando van ganando de cuatro goles que el hacer ese penalti. Yo pienso que la realidad, la verdadera razón por la que Messi hizo eso es porque él no quería marcar su gol número 300 de penalti. Ya marcó el 200 de penalti, yo creo que no le haría gracia esa idea. Es una opinión, la he leído por ahí y la comparto. Y quisieron hacerlo algo bonito, quisieron ceder ese hat-trick al señor Luis Suárez de una manera especial, o manejando a Chris, o lo que vosotros queráis llamarlo, y creo que por eso lo hicieron. Sinceramente, me parece que no es ni una falta de respeto ni tampoco me parece una super mega genialidad, ¿vale? Creo que este equipo y que esta delantera ha hecho cosas mejores que ese penalti, así que tampoco pienso que haya que darle tanto bombo. Vamos ahora con las declaraciones de Cristiano. Cristiano aseguró que no hacía falta ser super colega, super amigo, irse a comer, las comiditas, las cenitas, los besitos y demás para funcionar en el campo. En parte creo que tiene razón y en parte creo que es evidentemente importante el hecho de que te lleves bien con tus compañeros, porque siempre que estés trabajando en buen ambiente, normalmente funcionan mejor. Y yo no digo solo en el fútbol, sino en la vida laboral en general. Así que creo que el portugués está acertado en lo que dices y funcionas en el campo. Es lo que realmente importa, porque para eso te pagan, para eso eres un profesional. Y lo que le importa al club es que tú rindas, no que te vayas de cena o de comida con tus colegas. Pero evidentemente también creo que hay que restarle un poco de razón en el sentido de que si te llevas mejor y funcionas en el campo, mejor que mejor, evidentemente. También me parece normal ese tono ya cabreado, casi chulesco, con el que responde al periodista que le dice que últimamente no marca goles en casa. Así que es cierto, fuera de casa, perdón. Sí que es cierto que Cristiano ha pegado un bajo en este año, pero creo que aún así ahora mismo están en unas cifras importantes y que últimamente los partidos están jugando bastante mejor que al principio de temporada. Es una opinión, humilde opinión. Y todo viene por lo mismo, creo que con Rafa Benítez le sudaba el rabo, sinceramente, jugar. Pasaban todos del rollo y con Zidane están jugando como ellos realmente saben, porque son grandísimos, por no decir grandiosos, que quedaría feo, jugadores. Entonces pienso que Cristiano tiene en parte razón y en parte no. Y yo creo que también Cristiano opinará, como muchos opinamos, que ese gol que Messi, Feda Luis Suárez en ese penalti, lo hace porque no quiere marcar su gol 300 de penalti. Una opinión, ¿eh? Cuidado, igual me equivoco. Vamos a hablar también de la Champions. Ayer un auténtico partidazo entre el PSG y el Chelsea. La verdad yo pensaba que el PSG iba a estar mucho mejor que el Chelsea. El PSG estuvo muy bien y el Chelsea estuvo bien también. Es cierto que en Liga no iban bien. Yo creo que pasó igual a lo mejor un poco lo mismo que con Rafa Benítez en el Real Madrid. Aquí los jugadores no estaban con Mourinho y ahora con Gus Hidin, pues parece que ponen un poquito más de ganas. Y he de decir que me sorprendió gratamente, pese a que todo el mundo se quede con que el Lata marcó gol, con que Cavani marcó gol, con que este jugó bien, con que el otro. A mí la grata sorpresa me la dio el señor Willian. Sí que es cierto que había visto partidos suyos y me gustaba, pero en un partido importante como fue el de ayer, me gustó mucho. Lo único que me dio la sensación de que el pobre brasileño, ese pelo alofro que tiene, que es un crack, que es majo. Ya le ves y dices, me cae bien, solo por el pelo que lleva. Pues yo creo que tiene la sensación de estar solo. Está jugando como solo, de sentirse en plan de estos cabrones que hay al lado mía. No están rindiendo al nivel que deberían. Diego Costa tuvo varias jugadas que en otros años yo creo que se hubiera ido. Ayer no se fue. Hazard de la misma manera y demás. Y yo creo que Willian en ese sentido estuvo un poco solo, pero me encantó. ¿Qué hay que decir del PSG? Equipo que opta a la Champions. Ojo, creo que esto, no he pensado decirlo ni de coña, pero creo que es uno de los ocho o siete equipos que ahora mismo optan. Evidentemente están entre los que están clasificados para intentar lucharla, ¿no? Pero yo antes no lo hubiera puesto entre los favoritos y yo creo que ahora mismo entre los seis favoritos está, para mí, sin duda. Por detrás de Barça y Madrid, que para mí son los dos máximos favoritos. Dos seguidores del Bayern y luego metería, pues eso, PSG, Atlético de Madrid y demás, ¿vale? Pero creo que tienen muy buen equipo este año. Tienen un grandísimo once y además lo bueno que tienen es que tienen jugadores de refresco que son tremendos, ¿no? Fijaos, ayer los tres cambios que hace, saca a Rabiot, que es un chaval de una gran promesa francesa. Saca también luego a Pastore, que es un jugador de primer nivel mundial, de primerísimo nivel mundial, que sería titular en prácticamente el 90% de los equipos. Y saca también a Cavani, que es autor del 2-1, digamos, de ese gol que da el triunfo. Un delantero que no hay que olvidar, que muchos os olvidáis, que cuando estaba en forma y era titular en el Nápoles estaba considerado mejor que Luis Suárez, entre otros. Y era uno de los delanteros más cotizados del mundo. Era un delantero de récord en la liga italiana, que es quizás la liga donde más difícil es hacer gol. Y era un delanterazo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora está jugando con un equipo que está Zlatan, que es el jefe del equipo realmente. Todos sabemos que Zlatan es el jefe del equipo. Y que es difícil que juegue delantero centro y él se ha negado a jugar en la banda. Pero bueno, hasta aquí el videoblog de hoy. Espero que os haya gustado, chicos. Quería dar tres opiniones rápidas. No quiero hacer los vlogs muy largos, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dejar vuestro like. Si os gustaría que hiciera más vídeos de esta índole charlando de temas de actualidad, incluso puedo hacer uno al día, uno cada dos o tres días. Comentármelo ahí, ponérmelo en la caja de comentarios. Si os ha dicho esto, me mola. Hazlo cada dos o tres días, estaría genial. Nos gusta que hables de la actualidad, tal. Comentadme también vuestras opiniones sobre el tema del penalti de Messi, de las declaraciones de Cristiano, de la vuelta de la Champions y demás. Veremos a ver qué hace hoy el Real Madrid contra la Roma. Y veremos a ver qué hacen los equipos españoles, también importante en lo que vaya viniendo. Un abrazo a todos y lo dicho, si os ha gustado el vídeo, dejar vuestro like, suscribiros si no estáis suscritos y recordad, importante, que tenéis en el marco y en la descripción, mis redes sociales para que me podáis seguir por ahí y no perderos nada. Un abrazo a todos, viva el fútbol y viva Rebeca Linares. Chao.